Paloma la gloria al Señor, que estaba en Miami y un líder conciliar se metió en la campaña, yo no lo conocía, un líder conciliar bien grande, cuando yo digo grande hermano, grande, grande, me voy a presentar el nombre, pues líder conciliar, para no decir líder, era el presidente de ese concilio, pero yo no lo conocía, y se metió, se metió en una campaña en Miami, que de hecho, Guillermo Maldonado, de la iglesia Guillermo Maldonado, también había gente metida allí, estaba medio mundo allí, porque en Miami hermano, la apostasía está terrible, y cuando yo le llegué con este mensaje en Miami hermano, aquellos revolucionó todo aquello, los músicos caían endemoniados, manifestaciones de demonios, los músicos, los cantantes, amén, supuestos predicadores manifestándose los demonios, amén, entonces que pasó, que Dios me permitió pues, celebrar esta campaña, y llegó el presidente de ese concilio, y me dice, se acabó el culto, y me dice, yo soy fulano de tallón, yo conozco el hombre, pero no sé quién es él, y yo le dije, wow, vine a conocerte, vine a conocerte, y me dijo, y hoy entendí, que es necesario, que volvamos a la sana, Y hoy entendí, que Dios, por eso es que Dios le dice, a Josué, no hagas alianza con nadie, y cuando llegan a la tierra es prometida, que Josué comienza a repartir la tierra, Y comienza a decirle, este Ayamura es para la tributal, este bonde es para la tributal, este canto es para la tributal. Comenzó a repartir las tierras, luego de repartir las tierras hay una convocatoria del pueblo. Alabado sea el nombre de Dios, donde Josué le dice al pueblo, si usted por Dios va, júntese conmigo. Y el pueblo chocó para atrás y dijeron, ay, yo como que me voy con los agoneros. Ay, es que a mí me gusta el mensaje de Wanda Rolón, es que yo me voy para allá. No, es que a mí me gusta el mensaje de Fon, es que yo me voy para Andefon. Es que a mí me gusta el mensaje de Cazluma, es que yo me voy para Luma. Ay, es que a mí me gusta la mente y las pulsiones lámicas, es que yo me voy con la mente. Ay, es que a mí me gusta, a mí me gusta el izquierdo mal tomado, es que yo me voy para el izquierdo. Ay, es que a mí me gusta la antesquera, es que yo me voy con la antesquera. Y Josué se queda solo y le dice a la familia El que se quiera ir con los amoreos, que se bañe con los amoreos El que se quiera ir con los jeteos, que se bañe con los jeteos El que se quiera ir con los jaditas, que se bañe con los jaditas Pero yo y mi casa, serviremos a llevar ¡Uh! 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 Xando la pasada, mi amor O te me gusta mi tema mando leo Traje así con mi quema y su vida en la iglesia Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos De esta rodilla ¡Cante los pares! Jugar esta palabra, ¿verdad? Una vez eso es lo que está pasando en estos momentos saca manda la madre el que se quiera ir con los enteros que se va a detallar pero hay un pueblo que no hace alianza un pueblo que no tranza hay un pueblo que conoce la palabra que tiene las tuercas bien apretadas que conoce la doctrina y que viva la doctrina y ese pueblo que está aquí en esta noche usted sabe lo que va a ser la diferencia y va a lograr que muchos vuelvan para el evangelio les voy a decir la hora ¡Seguinen! oiga yo estaba un día en mi casa y recibo esta llamada ¡Gloria! 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 le está sacando a la humanidad de esta noche. Hay un marado que se te está metiendo porque él cree que te está diciendo que esta noche tú pensabas cambiar, pero no cambies. Tú pensabas vender la palabra. Tú pensabas irte a la iglesia, pero es un nivel para donde tú va a quedar. ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, muy bien! ¡Gracias! ¡Fun wy! Esto está fuerte La opción está demasiado fuerte aquí Oiga Oiga Toma asiento Dime un minutito Estoy loco de terminar ya No se preocupen Me llama esta mujer Una apóstol Me dije ¿Sabes qué? Yo no te soportaba Yo donde te veía la cabeza Te quería ver los pies Pero Siempre tenía curiosidad Y decía Vamos a escuchar que este tipo va a predicar hoy Y me seguía Por amor o por odio Pero me seguía Y me dice Y cada vez que te escuchaba predicar Pasaba el tiempo y algo Y yo decía Oiga, este tipo sigue con esto Si es verdad lo que este tipo dice Le daba manía Pues porque como yo llevo años Predicando sana doctrina Sana doctrina Y no he tenido que variar el mensaje Los liberales vienen de ¿De qué? La noción del gozo Después de la noción del gozo La superfe Se le cansó la superfe Y ahora están en el reino Después vino el avivamiento Perdóname Vino el avivamiento apostólico Donde todo el mundo era apóstol Después vino el avivamiento profético Ahora están en el reino Tienen que cambiar Porque como que se le van a gasolina Y tienen que buscar algo nuevo Que predicar Porque si no el pueblo Se le cansa Y ella decía Este tipo Este tipo Y un día se acostó a dormir Dice ella En la iglesia grande Y dice ella Que se acostó a dormir Y decía Señor Será verdad lo que predica este tipo Tenía esa manía Será verdad Y dice ella Que se estaba durmiendo Cuando se estaba durmiendo Entrando en profundidad de sueño Se le para al lado Un personaje con bata blanca Y le agarra con la mano Y le dice Levántate Que te voy a enseñar algo Y el personaje Le abrió el ropeo Y le dijo Todo eso que tú tienes ahí Es basura Y la llevó Por todo lo que ella tiene Y le dijo Bota esto Bota aquello Bota esto Esto es basura 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 Saca eso Y dice ella Que el Señor La llevó a acostar de nuevo Gloria a Dios Gloria a Dios Y ella dijo ¿Y qué hago? Santo Gloria a Dios El Señor le dijo Llámate a gabitos Que Él te va a decir Lo que tú tienes que hacer Al que ella odiaba Alaba la gloria Al Señor Y ahí ella me llamó Y efectivamente Hermanos Estamos Trabajando Para que esa iglesia Aleluya Vuelva a ser Una iglesia De sana Doctrina De fuego Pentecostal ¿Usted sabe Dónde está la clave aquí? Eta ¿Tú sabes Dónde está la clave? Samuel ¿Tú sabes Dónde está la clave? En no En no Perder Nuestra Posición Eso Nos vuelve Loco A los herejes Nos vuelve Loco Y hay gente Diciendo Es que se me han ido No joder Tranquilo Quédate ahí Quédate ahí Y que la verdad Siempre crea eso No te preocupes Y cuando yo veo Que nosotros seguimos Y nosotros seguimos Y nosotros seguimos A la santidad Y va aflojado Y todo el mundo afloja Pero tú ahí ¿Sabes lo que va a ser eso? Esa gente va a conversar A decir Oye Esa gente sigue Esa gente no ha cambiado Esa gente sigue predicando Lo que uno ha preguntado Esa gente sigue enseñando La palabra Esa gente sigue predicando O sea, a la doctrina Para manos y a Dios Y usted sabe Lo que va a ser ¿Sabe lo que va a ser? ¿Quién debe Que nosotros Correr a ellos Ellos van a empezar A correr Lo que va a ser? ¡No! Armand, mira Tú quieres sacar Un liberante Un libertinaje Tú no puedes ayudar ¿Cómo? Siendo Pentecostal Aquí y acá ¿Qué pasó? Le cayó un boliño al piano Tú no puedes ayudar Ese que trabaja Ese que trabaja al lado tuyo Que te está diciendo Oye, que ridícula tú te ves Oye, tú pareces una bomba Oye, que cara más banda tú tienes Y tú ahí batallando Batallando y batallando Y tú ahí luchando Y tú ahí luchando Porque te están metiendo presión Pero si tú sigues Aleluya Déjame un coro Para el que constate Que él no oiga Cállate cuatro lenguas Para que las oiga Sállate cuatro Aleluya Para que no oiga Confías a mi Y confías a mi Para que tú veas Que no eres tú Para decirte a él El que va a decir ¿Qué hay que ser? Para hacer como tú ¡Ayuda a Dios! ¡Vamos a tener! ¡Ayuda a Dios! ¿Ayúdenos a volver? ¿Pero cómo va a volver? Si tú dices Que tú eres pentecostal De la cabeza a los pies Y de los pies a la cabeza Mas sin embargo Cuando hay pelea de boxeo Tú vengas para la casa Del primo tú liberal Algozantes de la telea, de lo indicto, o del otro, que se yo. Aleluya! Y mi esposa dice que tú eres saltinal. Que saltinal y que saltinal. Así nunca volverán al juego. Así nunca volverán a la cena de doctrina. ¡Para que apague el televisor, duenga para Cristo, muérdate para Dios! Y ellos, en vez de nosotros ir para allá, ellos venderán para acá! y las alabanzas se fueron al piso oye, no lo vas a ganar con el testimonio que está atrando tú eres al tirar y te deleitas viendo a un hombre rompiéndole la cara al otro y no le está a morir dale la mano que está a tu mano y el mensaje será mío oye, 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 oye también que iba oye, oye, oye oye ¿cómo van a venir? si tú eres más que 20 costales que adentro me voy a decir algo yo antes, cuando era más que evangelista había temas que yo respetaba y se nos dejaban los pastores pero ¿cómo no yo soy pastor? yo soy un boyuta, malanca hay una caramasa, papaya de un gambol, plata, bien ahora va la gloria, Dios mío yo trajo un saco lleno de vianda ahora Dios mío y como yo predico hoy en mi última noche por acá yo no sé cuándo yo vine para acá pues te dejo ese que hago uno a ti ¿cómo van a venir para acá? si tú eres más que 20 costales aquí ayúdanos a que vengan brindan de afuera da testimonio de afuera ayúdanos a que vengan